Música Buena, buena, buena gente Aquí andamos en otro video de video Y que andamos de regreso En el museo Y nada, y recordando lo que hicimos En el capítulo anterior Yo de paso Voy para adelante Recordando lo que hicimos En el capítulo anterior Digamos, ya que nos mataron aquí A la momia Y en fin Ya que nos mataron aquí Este fue la obra, se fue a la alcantarilla Encontró unos enanos Y Y digamos, total, lo tuvo que ayudar Cada vez secuestrado Había secuestrado A las mujeres, total, que le ayudamos Y ayudándole, como que Con un, nos encontramos Con un chavalote Un rarillo de esto, ¿no? De lo que nos venden los suministros Y nos dieron Un, como un poche Con ese poche Descubrimos De que el doctor Como que tenía una máquina De, de tiempo Que nos llegó Nunca Nunca a funcionar Y me quedó trabado Y por qué estoy pensando En el juego, ¿vale? A la vez que estoy Comentando esto Y nada Entonces, ahora El profesor nos dijo Que Me metí por aquí Nos dijo Que, digamos Que la máquina Nunca había funcionado Que si no es el que Que no es el cuanto Pero que El chavalotero Quiere intentar Total, es que andamos Ahora aquí Para recuperar Las piezas De De la máquina Del tiempo A ver Y me salto este Vale Por lo menos Caigo aquí A la máquina Del tiempo Para que Para hacerla funcionar ¿No? Para volver A Atragar en el tiempo Para llegar el momento Que mataron A Aquí ya Total Lo que Estábamos diciendo Venganza Ya está Vale Ya tenemos Esta piedra Y sobre Sobre El Cali Lo que nos dieron Fue Las padilletas ¿Valen? Vale Voy a leer esto Que ya será para nada Pero bueno En los próximos años Enormes faros espaciales Orbitarán La Tierra Vigilantes En una nueva Y gloriosa Aida de comunicaciones Radiofónicas El teléfono Y la comunicación Sin cable Serán obsoletos Debido a la introducción Del pequeño sombrero Que emitirá La información Directamente Al cerebro Joder Como está la tecnología Ahí Vale Ya nos faltan Dos piezas Pues nada A buscarla ¿No? Vale Yo cojo Y me voy Al principio Porque si Ya está Cojo Y medio Medio tonto Ya está Vale Vale Cogemos Por aquí Que aquí Echa La máquina Del tiempo Si mal No recuerdo Vale Aquí tenemos Otra Para conseguir Otra pieza Exhibición Exhibición Lunar Para el año 1910 La luna Será parte Del gran Imperio Colonial Los turistas Irán de excursión Para 1910 Los turistas Irán de excursión Y visitarán Las numerosas Tiendas de regalos Y salas de té Los más intrépidos Podrán ir De safari A cazar Los distintos Terribles bestias Lunares Que pueblan Hechas Agujereadas Superficies Ya quieren Cargarse La Oye No me sale ahora Bueno Por decirlo El safari De De la luna También La encargan La tierra La que la encarga Aquí La luna Como anticipo Maravíllate Contemplando Esta fiel Reconstrucción Del mundo lunar Oh yeah Total Aquí ahora Cogemos Una mano De esta Lo metemos Para acá Lo ponemos Aquí al ladito Y ahora Con el cuerpeito Pulsamos El botoncito Cambiamos Ligero Y ahora Esperamos Que nos disparen Vale Ha tardado Vale Refrejos Obzoletos No puedo decir Que ando Yo muy bien De reflejo Vale Cambiamos De botón Y otra vez igual Vale Ahí está Joder Como ando De reflejo ¿No? Y otra vez Lo mismo No tiene más Vale Ahora sí Yo Vale Cogemos Las piezas Y ya Y ya Como que Nos podemos Ir de aquí También Y dos piezas Y ya Que tenemos Ya Vale Vamos a colocarlo Aquí Y nada Y vamos Ya por La última Las antenas Celestiales Con el propósito De ampliar El imperio Grandes mentes Científicas Han diseñado El gramocuerno Celestial Que difundirá El himno nacional Más atrás Del espacio exterior Cuando los alienígenas Oigan tan bella Y conmovedora En melodía No tendrán ningún Reparo En mostrar Zulatán Nuestra Gloriosa Reina Victoria Aro Para después Ustedes Y matarlo País de safari Vale Hecho Uno Dos Tres Vale Por ahora Es tan sencillo Estoy pulsando Lo que nos están Señalando No tiene más Como un juego De De memoria Vale Volvemos Para atrás Pim Pim Pum Paring Pum Pain Vale Ahí Volvemos Otra vez Vale A mi Aquí Por ¿Dónde va? A mi la verdad Que me ha tocado Focelito Las cosas como son Hay un OVNI Y ya tenemos La última pieza Y por obra y gracia Viene Lavanda Sonora Y es que Lavanda Sonora Time Huelga Vale Aquí Amole esto La sorprendente Cronosilla Parlante De Keith El prototipo De la Cronosilla Patentada Por Hamilton Keith Es de una Revolucionaria Máquina Que permite A las personas Desentrañar Los secretos Del tiempo Y viajar Al pasado O al futuro Imagina Todas las maravillas Por descubrir En el mundo Que la máquina Podría mostrarnos Si funcionara El profesor mismo Dice Si Desgraciadamente Es cierto Oye Todo lo que he enviado A través del tiempo Ha regresado Solo que algo más Cascado Que cuando Se fue Eso es Bueno Entonces Ha funcionado Y nos dijo El chavalote Que no había Funcionado Nunca Ya O nos ha mentido O no Bueno Colocamos Las piezas Ahí está La segunda Pieza Y La tercera Pieza La tercera Fortescue, el euro del tiempo La magra de tiempo, alcantarillas Bien Dan, has recorrido un largo camino, yo que tú guardaría No, gracias, pare Vale, ustedes diréis Ni me vas a la maquilla ¿Qué haces aquí? Claro, por eso mismo me pregunté yo la primera vez que llegué Y la respuesta es muy sencilla Que necesitamos una piedrecita Entonces llegamos, nos metemos por aquí Saltamos, bueno, saltamos para abajo Mejor dicho, nos tiramos para abajo Y aquí tenemos la piedrecita Piedra del tiempo Que realmente Lo que hemos hecho es trasladarnos de un lugar a otro Ese tío nos ha quedado pillado Entonces vamos a progresar Yo, mierda Déjame Vale, por aquí no era La banda sonora ha salido otra vez Que asco, hijo Oh, dejarme Dejarme, dejarme, dejarme Dejarme Y ahora cambiamos Y volvemos a por la cabecilla Y por ahí va a salir Porque es que Mira, no me ha quitado nada El colega Joder Vale, volvemos a por la cabeza Como que Tiene guasa, ¿no? Vale, y aquí nos dan como una pista de lo que tenemos que hacer ahora Robar la piedra del tiempo no te hará muy popular entre los Mulhocks Vuelve corriendo a la máquina del tiempo e intenta salvar a Killa Ahora lo que pasa es De que la máquina del tiempo Se la han llevado Entonces Nos tenemos que Nos tenemos que Menos más que son dos golpes Lo que hay que darle Y no, no te digo nada Ahora este Como que Reanima A los chavalotes Pero vamos Que no tiene nada Pues bueno, ¿sabes? Entonces Digamos Para que nos den la La Oh, eh La máquina del tiempo Lo que tengo que hacer es disfrazarnos de chavalote Que el chavalote está disfrazado de nosotros Pero bueno Entonces ahora También hemos conseguido Rayos de energía Que también está Hecha en el medieval 1 Que ya veréis el para qué Vale No ¿Por qué Fortec? ¿Por qué? Que te gusta el agua Ahí Si cabe Que revive Tiene un orgasmo El chavalote Entonces ya Que se suicida ¿Sabes? Bueno Tiramos para arriba Y yo Por ejemplo En mi caso Yo Como que me voy a curar Un poquillo Porque la verdad Que ahora viene el jefe Y como que Nos plantea Con Dos botellitas menos Vale Y ahora Lo que tengo que hacer Es ir Donde tiene Nuestra Nuestra nave Que estaba Yo no me acuerdo Donde estaba Ahora mismo Me acaba de hacer un frasco El cerebro Tampoco la banda Sonora Me ayuda Mucho Espérate Era por aquí Creo yo Vale Digo Por la única puerta Que está cerrada Cerrada Con un escombro Como lo queramos decir Entonces Esta Otra no queda Vale Hay algo de orillo Por aquí Vale Este Este también Nos dará una pizza Pero ya Digamos Los astutos Muloks Han escondido La máquina del tiempo En la isla Solo quien lleve El sombrero del rey Puede coger ese barco A ver que puedes hacer tú A ver que puedes hacer tú Pero ya lo tenemos Cojones Vale No tengo un zarto Cartazos aquí Ahora se podemos viajar Hacia el pasado Porque antes Digamos Lo que habíamos hecho Era trasladarnos De lugar Vale La máquina del tiempo El destripador Venganza Venganza Aunque sean las Con el jefe Banda sonora No pichas Bien Dan Has recorrido Un largo camino Yo que tú Guardaría Danai Aquí vamos A A A Saku Tiene un colega De esto Que tampoco Le voy a comprar Nada Vale ¿Cómo se mata Al shabalote? Pues como Casi en todos Los enemigos ¿No? Y Corriendo A Saku Espe Bien Me ha dado Y entonces Cuando corramos A Saku El shabalote Cogerá Qué mal Aventura Eso ¿No? 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 Lo que tenemos que hacer Porque ahora mismo Como que no le podemos dar Ahora ahí Entonces tenemos que esperar Que trinquea Aquí ya Y con esto Con la Que tenemos Digamos Es para Para curarla A ella ¿Qué te viene haciendo ahora? Entonces Nuestra Nuestra única Manera De poderlo golpear De que Él coja Aquí ya Para robarle La vida Porque el shabalote Que tal Ha obsesionado Con Killa Porque Si yo fuera Del tripador Yo en ningún momento Me pondría a robarle La vida A Killa Y ese Baje Mi Mi momento De puntos De, ¿No? Encima Acabo de ver A Killa Y no se para No, no sé Si yo Me estoy explicando Si Si yo fuera Del tripador No Ahora mismo No le puedo Golpear ¿No? En el único momento Que le puedo Golpear Es cuando Le está golpeando A Killa Pues pichar Mátame primero Después mata A Killa ¿No? Pero bueno Si no 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 será un juego ¿No? Me acabo de quedar En el escudo Vale Killa ¿Dónde está? Me he colocado Vale Ahora está usando Los poderes De De Freezer Capaz de dejarme Sin el escudo De plato Más Vale Ya está Siempre se queda Un punto de vida Ahora utiliza Los poderes De Freezer Digo Los poderes De Freezer Por el color De la bola Freezer Si mal no recuerdo La magia De roja ¿No? Casi todos Los exitos Que lanzaba ¿No? O O estoy equivocado Yo Déjame Tío Venga Ya está muerto Piedad honorable Caballero Perdonadme La vida Oh Pare Tú te ha equivocado Esa Es fuerte Es Mata Demonios ¿No? ¿No? Diga tú Cojones Fuuuuuuuuuuu Ción Los caballeros Del Zodiaco M.D.E.B.I.D. Dos El laboratorio Profesor Vale Ya tenemos Nuestra armadura De oro Oh yeah Con nuestro Escudo de plata Vamos a ver Esto Que nos dan Este será El arma De tus sueños Dan El revolver Tremendo poder De destrucción Con solo Tocar un botón Vale Ya tenemos Aquí El parte Caca Oh yeah El parte Caca Señores Si yo me viera Un tinche Cabalote Con armadura De oro Llamado Fortescue Y este pepino De arma Aparte Cacas Yo me iría Para mi casa Eh Bueno Ya está Vamos a ver Dejadir Pamplina Vamos a ver Que nos dice Este Oh Entonces La has encontrado Bien Bien Sabía que no le pasaría Nada Uy 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 No hay tiempo No hay tiempo Para estos arrumacos Las cosas Se ponen feas Estoy recibiendo Una extraña señal De Las agujas De la catedral Donde Pálezor Está buscando Las últimas páginas Del libro De los hechizos Eh Si Las agujas De la catedral Como lo ha sabido Ahora que lo pienso De donde ha sacado Esa armadura Tan moderna Parece estar Echa Del mismo material Que tu escudo Interesante Y ofrecerá Mayor protección Bueno La misión es sencilla Tenemos que encontrar Esa página Del libro De hechizos Antes que Pálezor O Londres Será suya Y habremos perdido Bueno señores Pues aquí termina El capítulo Por hoy Espero que os haya Guchado Deito para arriba Si os apetece Suscribiros Si os apetece Y nada Yo ya Realmente Bien poquillo Queda del juego Porque Ya Como podemos ver Ya Cali No hay más Ya tenemos Toda la superficie Rellena Y nada Ya hemos Y hacía Para matar Cara roja Pues nada Ya nos vemos En el siguiente Episodio Capítulo O parte Lo que Como queráis Llamarla En que nada Hasta Luego Esto Cá Lo que Lo que Que Ting private O еж ,